No a la agenda totalitaria y antidemocrática 20 tonta en Chile, sí al gremio agrícola, ganadero y temporeros que luchan valientemente por defender su trabajo, su profesión y su gran y hermoso país, Chile. ¡Ya mierda cabros! ¡Nosotros enchamos la carretera! ¡Enchamos la carretera acá! Aquí estamos, Ruta 5, Tantado, Ruta 5, Tantado, lo logramos, lo logramos. ¡Lo logramos, 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 gente! ¡Enchamos la carretera! ¡Mira el extensura, no hay comida! ¡Mira! ¡Oiga, si no le está haciendo nada! ¡Oiga, oiga, oiga! ¡Oiga, cuiden su pega, si ustedes hacen su pega no, pero no es bastante listo, hombre! Y nosotros comprendemos que hacen su pega, pero tiene que ser con justa razón. Yo no lo han hecho nada. ¡Arriba el tractor! ¡Mira cómo me pega! ¡Miren! ¡O sea, nací! ¡No lo pueden sacar de ahí! ¡No lo pueden sacar del privado ahí! ¡Somos agricultores, hombre! ¡Oye, somos agricultores! Por favor, por su seguridad, bájese. Por favor, por su seguridad, bájese. Por favor, no se preocupe. ¿Por qué necesitamos nosotros publicándonos más y estamos reclamando lo que es justo, no estamos haciendo nada malo? Esto es totalmente vergonzoso e inaceptable. El general director de Carabineros no es muy diferente al director de la PDI y debe renunciar. Todo Chile debe pedir la renuncia del general director de Carabineros porque a este gobierno no lo vamos a sacar y es un palo blanco solamente. Debemos presionar para que transparenten el país y para que salgan todos estos jueces corruptos que están imponiendo una dictadura progresista en Chile. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!